Hola, quiero presentarle a Miriam. Ella es la que contesta en teléfono aquí en la consulta. Nosotros estamos aquí hace ya como 20 años. Yo soy un dentista en el Barrio del Worker Park. La oficina de nosotros se llama Dente y quisiera presentarle a Miriam. Hola, soy Miriam. Llámenos para agendar su cita. Gracias. Te veo pronto.